Vamos a ver, es que hoy voy a hablar mucho, voy a intentar hablar porque no llevo el aparato de los dientes, entonces mirad como vocalizo hoy, es que esto es increíble. A ver, venga, di algo. Es que hay un tío que lleva aparatos, abre la boca. ¿Pero qué? ¿Pero eres odontólogo ahora, Nacho? ¿Lo que te cuelga entre dientes y dientes es saliva o son como...? Son las gomas. Son las gomas. Una goma para hacer más tracción. Imposible que tenga una saliva tan... Tan densa. Tan densa y... Y con ese color. Imagínate, ¿eh? Claro, que puedes construir... Pero es que mirad, mirad, mirad... Es material de construcción tu saliva. Mira cómo pronuncio, Nacho. A ver. ¿Lo estáis oyendo? Pero di cosas así complicadas. Dime una palabra. Yo qué sé, Magdalena. Magdalena. Joder, madre mía. O nomatopéyicamente. Magdalena. ¿Puedes decir Pamplona? Por supuesto, Pamplona y Luña. Pero tú mismo te encuentras mejor. Pirineo Sur, Occitano. Pero tú lo estás gozando. Lo estoy gozando muchísimo. ¿Gosando? El Caribe, Antigua y Barbuda, Granadilla de Abonas. Gozando con ese. ¡Dios! ¿Cómo hablo, macho? ¿En serio lo estás disfrutando más que otras veces? Parasite. Malasite. No, Parasite. ¿Eso qué es un videojuego? Parasite. Ah, la película. La película Parasite de Corea del Sur dirigida por Mon Jung Ho. Dios mío. Ahora que puede hablar bien ya no paro de decir cosas. Es que lo puedo parar ahora. Ahora ya das información a bulto. Claro. Lo pronuncia todo. Lo pronuncio todo. Es que me agobio de todo lo que pueda pronunciar ahora. Pronuncia cosas por dinero. Lo...